Lo lograré, lo lograré, saldré de esta Ya no tengo miedo, lo que tengo es ganas Lo bonito del futuro, no ver barreras ni esos muros Aunque pierdas sé que siempre algo ganas No lo veía por inseguro, toda mi vida era oscuro Ahora tengo esa mirada, que me asegura que no pasa nada Que todo ha estado bien, que fue un sueño y desperté Hola amigos, bienvenidos nuevamente Hoy les traemos un video de combinaciones y vestidos elegantes Para el 24, para el 31 No se les olvide el código de descuento Q4SABI SANDY y Q4SABI GL Hasta el 31 de diciembre Recuerda ponerlo antes de pagar Para que tomes ventaja de estos ahorros Vamos a comenzar entonces Esta ropita que tenemos puesta al día de hoy Es también de aquí, de esta compañía Shine o Shein Y este es un saquito lo más hermoso Es de alcodón, es para un clima fresquito No tan frío, pero es tipo saco Y como blusa tiene botones aquí al frente Te lo puedes poner encima de una blusa en realidad Yo aquí pues me lo puse nomás así Pero viene en este tono precioso Y aquí con nuestras rayitas A mí me encantó este Me lo pedí más que nada ahora en Miami en enero Hace frío, pero no es tan frío pues como en el norte Así que este me cubrirá muy bien Este que pedí yo es un overall Este te llega como más o menos por aquí Este me gusta porque se puede poner así en el verano Pero también en el inverno se puede poner con una blusa de manga larga por debajo Puede ser blanca, negra, de cualquier color Y todavía te queda bien para las dos temporadas Es de algodón y es como, no es muy apretadito Así que si comes mucho, mucho En esta temporada no te preocupes que todavía te quedará Sí Miren, así era la forma que les decía Para cubrirse con una blusa por debajo de manga larga Todavía se puede usar en invierno Puedes usarse con un saco encima Si es muy frío donde estás Pero aquí en Miami no hace frío Solo unas guillitas Así que una de manga larga Ordené amigos también esta blusa Es en algodón para invierno Pero me encantó porque tiene el cuello así estilo bandeja Abierto acá, muy sexy, muy lindo Y tiene unas perlitas acá alrededor La manga es como estilo globo Y del codo para abajo es entubadita, muy hermosa Me gustó tanto esta blusita Que también pedí otra de las mismas para mi mami Porque a ella le encanta este tipo de cuello así Y esta en realidad es para invierno Porque está bien calurosita Es un algodoncito muy grueso Y lo que me gusta de estas blusas es que expande Entonces esta la pedí en tamaño large Y esta es medium También amigos pedí estos zapatos Que son de tacón playa Pero no muy altos Súper cómodos Tapados adelante Los pedí en color negro y cremita Porque vienen en varios colores Están muy cómodos Y los puedes amarrar en la parte del tobillo Tiene como una cuerdita que lo amarras Le das unas dos o tres vueltas Y le haces un moñito muy lindo Aquí ordené otro overall Este está arrugadito porque no lo he planchado Lo acabo de sacar de la caja Y de la bolsita que traía Pero esta bolsita también es de SHEIN Es de manga larga Es apretadita toda Pero me encantó la combinación del overall Con esto por debajo Esto es súper estilo invierno Bien bonito Yo me lo puse con unas botas Pero también se puede poner con otros zapatos cerrados O tacón Se vería bonito también ¿Qué tal les parece este vestido de aquí? Mira que elegante Este lo voy a usar No he decidido si lo voy a usar el 24 o el 31 Que nosotros siempre estamos elegantes Esos días Y me encantó Porque está apretadito Se puede usar con tacón O así como lo tengo yo con botas Este lente vuelo es de color como doradito Como un rose coat Que es un doradito Como un poquito más rosadito Y es de manga larga Está Beautiful ¿Qué tamaño le pese? Este lo pedí en el tamaño small Ordené amigos también esta camisetica Que es en algodón Muy cómoda Porque estira De manga corta Cuello asimétrico Tiene aquí en la parte como una tirita que puedes amarrar Y es de colores Y en la parte de acá Así pues es tapadito Y trae una foto de una mujer Que tiene unas flores en la cabeza Tiene también unas gafitas Y los areticos son en 3D Tienen unas piedritas ahí Lo más de hermoso Me encantó esta camiseta Así como muy deportiva Pero que se ve uno pues bien arregladito También ordené estas botas blancas Que me fascinan Porque son alticas Y tienen un tacón Tienen este peluche Todo alrededor Y están bien bonitas Y bien cómodas Me fascinan Están perfectos para la nieve Para el invierno También esta lusita Es de Shein.com Pero esta la ordenamos En la orden pasada Está en el video último De Shein Que tenemos Está el enlace En la caja de descripción Bueno amigos Ahora vamos a seguir Con los trajes Elegantes Que pueden usar Para el 24 O el 31 de diciembre Este es un vestido Negro Tiene el corte Así un poquitico Como de sirena Yo ahora se lo muestro Pues más Yo más allá Entonces La manga es así Transparente En color dorado Muy elegante Y esta parte también así Muy transparente Muy linda Este me lo pedí En tamaño mediano Y al pecho Aquí le pedimos Este traje Mira que lindo Le quedó Mire Preciso Porque a veces Nos cuesta conseguir Trajes para él Hay que mandarlos A hacer la medida Pero nos gustó Un detalle Muy chévere En el pantalón Tiene como que Si la persona Es un poquitico Más gordita Tiene en la parte Como un resorte Si Mira Tiene un corte Que no pude yo entender Bien Pero tiene un resortico Y no es así Como recogido Que se les ve a veces A los hombres Y que les hace Más barriguita Sino que está Este corte No se Se ve muy raro Pero Si Se agranda un poquito Súper chévere Entra aquí En donde es La unión Con la bolsa Y por eso Es de que No se nota bien Si Me encantó Yo nunca le he visto Algo así Y entonces Este es De 75% Poliéster 20 algodón Y 5 Expandex Como te sientes Fino Te sientes fino Si Si Entonces Mira Está súper chévere Que Le quedó preciso No me tocó Casi siempre Cuando él compra trajes Sobre todo En los pantalones Me toca Tomarle el ruedo En la parte de abajo Pero este Le quedó preciso Yo ahora les hago Una toma así Un poquito más Cerquita Doña Gigi Mira que bella Aquí estamos listos Para una película De James Bond Este es Mi preferido De todo De todo lo que me ha mandado Shein Es lo que me gusta Más De toda la vida Este es en el color Verde y azulito Que son mis colores preferidos Tiene un corte Aquí en la pierna Y esto estira Es lo que me gusta También está bien Con más Estira Y es del material Este Lentejuelas Sí Tiene lentejuelas De los dos colores Y también tiene como Un horadito Y entre uno Vaya volteando Se va cambiando de colores Está bien bonito Y estoy lista Para una Dos, tres Estamos viendo Una contra roja Y entonces Este traje Y lo bueno Porque casi siempre Cuando uno pide esto Las lentejuelas Y todo Se brillante Le molesta Pero este Está todo forrado Por dentro Súper chévere Sí, todo Hasta la parte de abajo Todo Mira amigos Ordené también Este otro Este es un Jump suit O enterizo En color verde La blusita Y también el pantalón El pantalón Es un entubado En la parte de abajo No es de bota ancha Y me pareció Muy elegante Esta parte aquí De la manga Así como de Toda de encaje Y mira que lindo Tiene también Esto aquí Muy bonito Me encantó Este para estas Fiestas también Y lo puedes combinar Si está haciendo Un poquito de frío Con algún abriguito De color crema Como igual que los zapatos O si no Puede ser En color blanco También O cualquier Chal Que tú quieras usar Este lo pedí En tamaño mediano Yo también pedí Esta blusita Que es de lente Cuelas negras Que es solo Una manga larga La otra no tiene manga Es como un crop top Así que queda Un poquito Encima del ombligo Pero se puede usar Así con un pantalón Slap También se puede usar Con una falda pegadita Puede ser De algún color Se vería bien bonito Con un color rojo O azul O verde Se vería bien Bien elegante Y está bien cómoda También esta estira Un poquito So Queda bien Espero amigos Que te haya gustado Toda esta ropita Ve a pedir Y a ordenar rápido Porque todavía Tienes tiempo Para que te llegue Para el 24 O para el 31 Ellos se tardan Más o menos Como unos 7 días Ya la tienes En tu casa Así es de que No se te olvide El código de descuento Q4 Q4 Savi Sandy Y Q4 Savi GL Así es amigos De que Besitos A todos Bendiciones Muchísimas gracias Por estar aquí Nos vemos en el siguiente video Chao Tengo esa mirada Que me asegura Que no pasa nada Que todo Ha estado bien Que fue un sueño Y desperté ya En mí Y tiro No existe nada Todas esas penas Ya fueron curadas Chau Chau